Para Juan Guaidó, lo sucedido en los actos de Cogedes y Zulia representan una muestra de la violencia política que promueven sus adversarios. Y responsabilizo directamente a Nicolás Maduro. Directamente. Que no se tape tras decir que esto fue algo espontáneo de unos dirigentes frustrados de un Estado que fueron derrotados. No solamente vamos a denunciar en instancias hoy secuestradas por la dictadura, sino en las instancias internacionales correspondientes. Ya he elevado parte de las denuncias a la Unión Interparlamentaria, a la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, en la instancia, por supuesto, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sobre las elecciones presidenciales en Colombia, que se realizarán el próximo 19 de junio, Guaidó instó a evaluar bien la situación con Venezuela. Si van a abrir relaciones con Maduro, o con Venezuela, o con Sulares, o las que decida ser el nuevo presidente electo de Colombia, va a ser una elección del nuevo presidente electo de Colombia. La posición nuestra va a ser la misma. Reconocer a Maduro, reconocer a la FARC, a la disidencia de la FARC, mejor dicho, al ELN, al terrorismo, al narcotráfico. En torno a las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y la delegación de Nicolás Maduro, Juan Guaidó insistió en que están dispuestos a conversar y que el levantamiento de las sanciones será proporcional al avance en materia democrática. Para EBTV Noticias, Derlis Merchanteres.